¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto recibir los señores. Abrir la semana de agosto que continúa teniendo este todo Deporte Revive junto a todos ustedes, obviamente con protagonistas, con recuerdos, con historias y con todo lo que ha quedado como eco positivo de cada uno de los programas y de los protagonistas que cuentan aquí lo ocurrido hace mucho tiempo atrás en nuestra ciudad de Sun Channel. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Muy buenas tardes. Seguimos haciendo camino al andar en esto de recordar, invitados como siempre de importancia que tienen que ver con la historia del deporte de nuestra ciudad, recordar efemérides, un día como el de hoy, pero del año 1913 se jugó el primer superclásico, se jugó el primer River Boca, Boca-River, esto fue en cancha del Racing Club de Avellaneda. Triunfo para River Play con goles de García y de Pereira por dos tantos contra uno. Mirá vos, y en el 2008 también finalizaban los Juegos Olímpicos de Pekín en China, hablando del 2008, un 24 de agosto, un día como hoy. Pero qué fecha, lo del primer clásico, superclásico argentino. Sí, del año 13. Por Dios, qué tiempo ha pasado. Saludo enorme para Alberto Aleso, para Coco Zamateo, para Roberto Bocetti. A ver, hay un montón de gente que no quiero seguir nombrando, porque me voy a olvidar, Víctor seguramente tiene alguno más, que están pegados permanentemente a la pantalla y que palpitan todo deporte en cada uno de los programas. Así que, bienvenidos a ellos también que nos siguen. Bueno, saludo al invitado del día de hoy. Sí. ¿Cómo estás, Aldito? Un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué dice Aldito Tricherry? ¿Cómo anda usted? Con amigos. ¿Todo bien? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo trata la pandemia? Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Usted tiene negocio, está todo bien? Claro, hay que quedarse en casa, cuidarnos. Pero tiene una distracción con el negocio. Sí, con el negocio uno, por suerte, tiene una distracción y, bueno, eso sí lo hace pasar mucho mejor que mucha otra gente, ¿no? Pero bien, bien. La verdad que pasándola, como tenemos que pasarla todos. ¿De qué viene a hablar este hombre? No, quiero... De lo que quiera. Ahí está, eso. ¿Qué era? Ahí me gusta, ese es mi amigo, de lo que quiera. Yo quería hablar del cumpleaños del número 50 en el rancho de Rabasani. Ajá. Pero no va a obtener tiempo. No, no va a alcanzar el tiempo. Quiero, él vino a hablar con Aldito, que es como un caso muy parecido al de Oscar Ciudad, se puede hablar de un montón de cosas y siempre con mucha afinidad. Pero bueno, él vino a contar un poco y a contarle a la gente, lo que ya conoce, mucha gente, ¿no? Que tiene que ver con la historia del fútbol, su trabajo dentro del fútbol. Y Aldito, si me permitís, en esta charla que vamos a mantener contigo, yo quiero presentar al primer invitado que tengo, que va más allá de los otros tres. Porque decía Néstor Paredes que para un entrenador es sumamente importante el ayudante de campo. Él decía que el entrenador tiene que tener un ayudante que lo conozca, que conozca el plantel, que lo conozca íntimamente más allá del entrenador en sí. Y yo creo que vos en toda tu vida como entrenador has tenido un ayudante de campo que te conoce como nadie. ¿Lo presentamos? Sí, dale. Así, de esta manera, señor director. Para definir Aldo, Aldito, como todo el mundo lo conoce, al gordo, como lo llamas vos, al negro, como le digo yo, es muy fácil. Una persona generosa, fiel, humilde, divertida, simpática, incondicional amigo, eso es Aldito. Yo le deseo lo mejor de en esta vida. Y ojalá Dios nos siga regalando momentos increíbles porque es un excelente esposo, un buen padre y mejor nono, como él quiere que le digan sus nietos. Ojalá nos regale muchos años más juntos y a la par. Te queremos. Te queremos. Y así empezamos. Ya me quieren hacer emocionado de entrada. Este es tu mejor ayudante de campo y esta es la persona que seguramente más te conoce. Por supuesto. No me dejan nada. Ya me quieren hacer logrado de entrada. Por Dios. Nono, ¿querés que te digan? Siempre. Porque yo, nosotros nos diferenciábamos. La familia de Nono le decíamos al papá de mi papá. Y Nono. Sí, señor. Para diferenciarlo y al papá y a la mamá de mi mamá le decíamos abuelo. ¿Cuántos años con esta señora que habló? Con esta excelente... Que la única. Y por suerte. Sí, señor. Excelente señora, ya llevamos 40 de los anillos. Por Dios. Más todo lo que viene atrás. Por Dios. ¿Está bien el título así? Que diga el Deportivo Libertad es su segunda casa. ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. Yo cuando era joven, yo no tenía patio en mi casa. Mirá. Y bueno, y no había nada. Estamos hablando de la calle del Tesano. De la calle del Tesano. Y 9 de julio. Y 9 de julio. Así que te puedo contar historia del año 60, que yo me acuerdo, porque yo soy del 54, así que 59, 60, hasta que me fui a Santa Fe, que estuve hasta el 72. Te puedo contar toda una vida ahí adentro, porque era el patio de mi casa. Hay una foto con la bicicletita ahí, que lo pinta de cuerpo entero, que ya apareció en las imágenes. Una foto tuya con la bicicletita. Claro, esa foto es de al lado de la cancha de fútbol, que estaba el famoso vagón, que ustedes se deben acordar. ¿Vagón que sirvió como vestuario? Como vestuario, bueno, yo no, ahí estaba el papá de Lolo, Víctor. Ya ahí como caja herramienta. Como es el taller de Víctor, porque prácticamente era Víctor. Y al lado estaba la bomba donde tomábamos agua todos, del barrio. Así que vivía ahí adentro. Terminaba la escuela y ya íbamos ahí adentro con amigos del barrio. Yurzin Bergesio, Mingo, Faleto, Cipolati, o ahora Hugo, pero nosotros lo llamamos por Bartolín. Bartolín Cipolati. Bueno, y después a veces el Titomoso. O sea, todos los del barrio, no. Íbamos ahí a jugar, prácticamente era la casa nuestra. Entre tantas cosas que charlamos contigo en lo previo, hay algo que me ha sorprendido porque no lo conocía realmente. Cuando me contaste, fui el primer técnico recibido, o con título, por expresarlo de alguna manera, que comenzó a trabajar en el fútbol de la Liga Rafaelina. ¿Fue un poco así, Aldito? Creería que sí, porque uno, estando en Santa Fe, me invitaron para, como a mí me gustaba mucho el fútbol, el doctor Grosso estaba de médico en Colón y salió la primera promoción de fútbol, del curso de fútbol del interior del país, que se hacía en Santa Fe. Y me dice, ¿por qué no te anotás, Aldito? Bueno, fui, me anoté y teníamos clases lunes, martes y miércoles, una escuela cerca donde vivía yo. Y bueno, hice el curso, los dos años que se hizo. Y bueno, lógicamente que después me recibí en el 86, que fue la primer camada, y ahí conocí mucha gente del deporte de Santa Fe, viejo, llamémosle, que hay uno que la gran mayoría lo debe conocer, que fue Ploto Gómez, que falleció, pero fue famoso porque le hizo el gol, esto es del recuerdo, ¿no? Que le hizo el famoso gol al santo en cancha de Colón, que de ahí en Males pusieron a Colón la famosa... El Cementerio de los Elefantes. Así que ese, bueno, era uno de los que hacía el curso, y bueno, un montón más, que después se fue, lógicamente. Como eran técnicos de Santa Fe, apareció ese curso, y bueno, después mucha gente joven, por ejemplo. ¿Lo estrené hasta acá en Sunchal, el técnico? Sí, después me recibí, fue el doctor otra vez Chiche y el alemán Joss, que era presidente del club, a buscarme para ver si quería venir a dirigir, a hacer todo una planificación de divisiones inferiores. Antes Guadalupe como banco de pruebas. Sí, sí, sí. Antes dirigí Guadalupe, dirigí Banco Rural. Teníamos que tener en el curso, en el mismo curso te daban un club para ir a él, para dirigir. Y yo, a mí me tocó sexta y séptima de Guadalupe. Ah, miró. Lejísimo, pero bueno. Sí, sí. Iba, y también después dirigí el comercial, que era Banco Rural, que como yo trabajaba con el banco, como yo sabía, hay chicos que sabía que hacía el curso, me anotaron para que yo sea el técnico de ellos. Así que ahí inicié la parte técnica. Y después, bueno, me vine a Sunchal, le pregunté a la amada, a la esposa ahí, le digo, vamos a Sunchal. No dudó en ningún momento de decir, bueno, vamos, vamos. Después me enteré que nunca le gustó Santa Fe, si no quería volverse acá, pero bueno, acompañándome a mí. Y bueno, allá nacieron mis dos hijos mayores, así que después nos vinimos acá y acá arrancamos. Está hablando del 86. 87 vine acá. Mirá, entre tantas cosas que guardás con mucho afecto, hay una que ya apareció a tu espalda mientras vos hablabas, que es una plaquita. Perdóname, ¿no? Ahí está el curso, ¿eh? Ajá. Que estaba con Heidegger. Ahí está. Heidegger, el Luque. Leopoldo Jacinto, allá arriba está. Ahí está. Y el otro, que a lo mejor muchos no lo conocen, que también tenemos muchas anécdotas, es Carnevale. El famoso arquero que jugó en la selección argentina en el 74. 74 en Alemania. En Alemania. La historia de Daniel, que siempre, él vivía en Rosario, se venía con un BM, porque, bueno, había hecho, jugaba en Las Palmas, y en otro club, que me acuerdo que en Sevilla, creo que ahora... Así que de izquierda a derecha, el de la chomba rayadita, ese... Es Heidegger. Heidegger. Luque, Carnevale y Trichérez. Luque, Carnevale. Y ahí falta otro que éramos muy amigos, que después, bueno, vino a vivir acá, que es la Chueca Fernández, que también... Bueno, él le enseñó a la Chueca Fernández, Carnevale, el típico pelón de acá del arquero, sobre el costado, sobre el hueso de la cadera, ¿sí? El típico pelón ese, que es muy baboso y que es muy molesto a la hora de ponerse un pantalón, a la hora de salir, que debía lavarse bien con jabón blanco, dejarse orear, colocarse terracotril y después el parche de tela adhesiva. Y olvidarte por 15, 20 días, se saló solo. La anécdota, perdoname, ¿no? La anécdota de Daniel Carnevale es que cuando nos hicieron 4, sin 4, creo, los holandeses, en un corne, va y le dice al Pancho Sá, le dice, y estaba Quique Gola ahí al lado, Pancho, pégale una patada a alguno de estos, que no van a ser 50. Y el Pancho Sá dice que se dio vuelta en el mismo corne y le dice, mirá, no sé si son los que tienen la bandera los que están arriba de la tribuna o son los que corren esto. No paran de correr. Y estaba el Quique Gola al lado y se entró a reír. Veía anaranjado por todos lados. Veía anaranjado por todos lados. Aldito, antes de ir a la pausa te quiero hacer una pregunta. Entre tantas cosas que atesorás y guardás con mucho afecto y recuerdo, hay una placa que dice al principal gestor del fútbol infantil. ¿Qué significa eso? Y eso fue algo, a ver, a uno le gustó mucho el fútbol siempre, digamos, y más cuando hizo el curso. Ahí está la placa. Ahí está. András tuyo. Yo vine, bueno, en el 87 fui a ver varios torneos de chicos. Yo tenía los más grandes, pero fui a ver. Y se me ocurrió cambiar el sistema de fútbol de la Liga Rafaelina, digamos, del dos torneos, no era Liga Rafaelina, del torneo. Entonces fui y digo, ¿quién me dará vos? Y fui, creo que el Betis y Polati, no sé quién, me dice, mirá, vamos a hablar con la Mari Cordero, de Atlético de Rafaela, que son los grandes. La señora Mari fue presidente. Sí, y después fui a hablar con Manfredi, fui a hablar con Del Pupo Benur. Benur no era lo que era Benur ahora, pero bueno, ya está. Y fui y le expliqué, le dije, mire, yo quiero cambiar el sistema, usted no me daría una mano para cambiar, que los chicos se diviertan, porque acá agarra un chico grande, le pega mitad cancha y es gol, y se termina el partido. Entonces nadie se divierte. Cancha grande, chicos de ocho, nueve años, jugaban dos, porque se la tiraban larga y a correr. Señor. En los cornes no llegaban. Entonces le digo, mire, vamos, usted no me daría una mano, mire. Bueno, me dice, ¿qué querés hacer? Le digo, mire, yo se lo traigo y lo charlamos, nos juntamos, bueno, venga al estudio. Entonces le expliqué cómo era, le dije, mire, vamos a hacer dos canchas, en la cancha grande, vamos a dividirla por dos, como se juega actualmente. ¿Para qué voy a explicar? Porque saben todo el mundo. Y le digo, ¿y el arco? No, el arco tenemos que cambiarlo, tenemos que poner dos por tres, y los más grandes, que sería la categoría de escuelita más grande, ¿se acuerdan? Hay muchos que no se acuerdan, otros sí, que habíamos puesto un travesaño a un metro más bajo. Ajá. Se ponía, cuando jugaban en cancha grande, se ponía un travesaño un metro más abajo del actual. Para que el arquerito dentro de todo tenga alguna defensa. Quedarían 1'44 contra 2'44. Exactamente. Entonces, cuando fui y lo plantié, ya entramos, ya se juntaron todos, y ya empezamos a, a que tenga forma, que tenga forma, los clubes estaban conformes, porque se marcaba con una, y, pero después jugamos al domingo, no importa, vamos a marcarlo con un fleje, con una soga. Sí. Al área para que el chico salga. Les gustó, anduvo muy bien, tuvimos varias charlas, todo ese año, al año siguiente arrancamos así. Qué va. Y después, eso se jugó un año, dos años, tres años, sin Liga Rafaelina. Y después lo tomó la misma Liga Rafaelina, con el mismo... Y lo puso en práctica. Y lo puso en práctica. O sea que sos el gestor del proyecto actual. Y por eso me dieron la placa, un torneo en Benur. ¿Qué tal? Donde se hizo el primer torneo, como se hace, como se hace el Tigrecito, como se hace... La primera edición. La primera edición. Me llaman, yo la verdad que no tenía muchas ganas de ir, porque los chicos... Y bueno, me fui y delante, antes de empezar el torneo, me hicieron todo un sketch ahí, así que, bueno, me dieron esta placa como... ¿Qué tal? Así que bueno, tuve la suerte de... Eso fue el 91. Eso fue el fin del 91. Tenemos que poner la pelota contra el piso. Por un ratito. Bueno, vamos a ir a la pausa. Después en el segundo bloque vamos a hablar, porque los trincheris en libertad, aunque hoy no esté de moda, tengo que decir que la triple A estuvo en libertad. Pausa y ya venimos. Bueno, segundo bloque con Aldo Roca Ramón Trichieri. Ya nos metemos a algo más de fútbol, Aldito. ¿Qué significa tu familia para vos? Ey, todo. No puedo ni hablar de mi familia, porque, bueno, son testos. Dice escuchar a tu señora hace un rato. Sí. Y la gente también. Hay más gente que se quiere sumar a este reconocimiento. A ver, me va a hacer llorar. Lo vemos y lo escuchamos. A ver qué dicen. Bueno, hola, soy Maxi, el hijo mayor de Aldito. Me dijeron que diga unas palabras de mi viejo y puedo decir que es un buen tipo, como todos saben, que es un gran padre, que lo quiero mucho y, bueno, es que me enseñó muchas cosas de la vida y, bueno, gracias a Dios, estoy muy orgulloso de que él sea mi padre y lo quiero mucho, aunque pocas veces se lo digo, pero, bueno, él sabe muy bien que lo quiero mucho. Bueno, estoy acá con mis dos hijos que le van a mandar un saludo y que, bueno, y que lo van a querer, como siempre. Así que, bueno, chicos. No, no, te queremos mucho. Te queremos mucho. Te mando un beso grande. Chau. Te mando un beso grande. Hola. ¿Cómo va? Yo soy Sebastián, el hijo menor de Galdito. ¿Qué decir de este personaje, no? Seguramente todo lo conocerá, sobre todas las cosas. Es un excelente padre. Siempre te canta la justa. No, no tengo más palabras que de agradecimiento para mi viejo. Chicos. Te queremos mucho. No, no, te queremos. Hola, yo soy la nena de Aldo Roque. Hablar de mi papá es hablar de alguien súper especial, por lo menos para mí. Nosotros tenemos una conexión de padre e hija re linda, hermosa. Y Aldo Roque es una persona súper humilde, súper sencilla. Él prioriza a la familia y, ante todo, siempre nos inculcó eso. Y creo que vamos por por buen camino. Así que, los que lo conocen saben de lo que hablo. Él es transparente, es lo que es. No hay un doble discurso detrás de de lo que él siente o detrás de lo que él diga. Y los que no lo conocen ojalá tengan algún tiempito para para conocerlo porque no se van a arrepentir porque es un tipazo y es una hermosa persona. Y creo que vale la pena conocerlo. Así que, papá, papucho, como le digo yo, él sabe que yo lo adoro y sabe que estoy siempre con él, que soy incondicional con él. Así que, más que amarlo y adorarlo como siempre le digo. No tenés. No tenés. Si lo, si me traje una capa a hacer llorar, voy a llorar. La nena, la nena te saca todo. Sí, no, no, todo. Esa nació en Santa Fe también, junto con el Máser. ella ya nació acá en Sucha. Un personaje, dijo Gullán. Y qué sé yo, viste. Eso dijo. No, me quedo con las veces. Primero, antes, bueno, quiero agradecerle, chicos, la verdad que a ustedes, porque yo, uno lo conoce, a su familia y me hicieron emocionar, la verdad que está bueno, está bueno, está bueno. Vale, vale emocionarse. Eso por la nota que no me diste ese día que te corrí y que estuve como cuatro horas esperando a usted. ¿Cómo no te dio? Hace un frío a la puta madre. ¿Y? No, dice, no doy nota. Tenía la práctica, con ese buzo que él tiene. ¿Por la radio o por la tele? No, por la radio laburaba. No doy nota. ¿Estaba con el bucito rojo o el predio? Y él encaró, la cancha principal, la cancha principal. Y él encaró, pero venía del predio, hacía el predio que lo venía corriendo. Y él encaró por los vestuarios y digo, bueno, lo espero, cuando sale que se va a bañar, se va a enfriar. Y yo estaba ahí con el grabadorcito y me dice, ya te dije que no te doy nota. ¿Y qué hiciste? Nada, cambio, le puse esto para hacerlo emocional y para que llore. Che, yo dije antes del corte que la triple A estuvo en libertad. ¿Vos sabés de qué se trata? Triple A, no sé, la verdad que otra sorpresa, basta. la triple A estuvo en libertad. Ya con lo que me demostraron. Atilio, Aurelio y Aldo. Los tres hermanos que no se, hasta ahora en libertad no se igualaron, que firmaron planilla en el año 1941, en el equipo del 41. Los tres hermanos Trincheri jugaron juntos. Yo nunca vi a un Trincheri jugar al fútbol. Bueno. Salvo los de mi Maxi. Sí, lógicamente, igual Pancho, igual Tucho, igual Luguito, Luguito, Trincheri y Nuno. ¿El Tucho jugó al fútbol? Sí, jugó muy poco también, pero a ellos sí los vi. O a Diego, Diego Trincheri, pero digamos los, mis, mi papá y mis tíos no los vi, no los vi. Los tres firmaron planilla en el año 41 en el equipo de libertad, Atilio, Aurelio y Alto. Y no se igualó hasta el momento. De la trayectoria futbolística de Aldo como entrenador en este caso, si bien ha sido también jugador de fútbol, jugó en distintas categorías y en distintos momentos del Deportivo Libertad, podríamos decir Aldito Libertad, el Deportivo Tacural, Independiente de la Taliba, Juventud Unida de Humboldt, te agarra en un momento muy especial de tu vida, pero te da la oportunidad de conocer a grandes personas que después de alguno de ellos los trajiste aquí a Sunchales. Sí, la verdad que sí. Gracias a Juan Garelo que bueno, él se iba a, él estuvo, vivía en Humboldt y se iba a Juventud Unida de Esperanza, dirige. Y bueno, y a la gente de Juventud Unida le preguntó si conocía alguno y bueno, se contactó conmigo y me fui a, por un, como dice Víctor, por un problema económico, tenía que irme a algún lado a juntar algunos manguitos y bueno, me fui a Juventud Unida de Humboldt y donde realmente me sorprendió, me sorprendió las canchas de la Liga Esperancina grande, lo que sí no, no prospera, no sé, porque la verdad que muchos muy buenos jugadores y bueno, yo después con el transcurso del tiempo conocía dos o tres jugadores que dije, bueno, ustedes tienen posibilidad de venir acá a la Liga Rafaelina. Así que bueno, después se dio la circunstancia que vino Darío Kudelka y le dije que por qué no traes, hay dos o tres chicos que pueden venir y bueno, en este caso Iván Baigorria que jugaba conmigo y después vino también Javier Felipe que también era de Juventud Unida y después había dos o tres que bueno, lógicamente que no, como a veces se charla, que no quieren salir del lugar, pero había muy buenos jugadores en la Liga Esperancina y después bueno, se quedaron a trabajar ahí y tenían salir. Tranquilo, no me acomodes mientras con Víctor hablamos porque Aldito dirigió mucho en Libertad. Sí. Comenzó con aquella tarea del predio del fútbol de Libertad ahí en Falucho y Maretto y parece verlo ahora volviendo del predio cuando había muy poca iluminación o estando en el predio, de acuerdo, Hugo King que era uno de los arqueros que tenía en la categoría, mini bicicleta, rueda chiquita y un perramo verde. Un día fue así, hacer una nota al viejo meridiano cuando fue invitado para recorrer. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Uno tiene la... Es como es. O sea, no hace falta ponerse... No, es lo que dice tú, hija, no tiene dos de dicuza. Exactamente. Siempre fui así y no me van a cambiar ahora con 66 años. Entonces, uno lo más sincero posible. Bien. Si hay que agarrar, había que agarrar la pala como vi una foto ahí cuando fuimos por primera vez allá al predio en el año 90. Fuimos con el gordo trocero y frícola. Bueno, frícola era el que ordenaba porque para que agarre una pala frícola era terrible. Pero bueno, fuimos a poner el primer arco en el predio donde no había nada. Realmente no había nada. Me acuerdo que cada vez que se iba una pelota afuera había que ir a buscarla y los chicos se portaban muy bien porque el que tiraba la pelota tenía que ir a buscarla para patear de nuevo. y teníamos reflectores de un solo lado así que se jugaba prácticamente en una zona. Por eso siempre lo charlábamos. Son distintas épocas y los chicos iban felices y nos quedábamos hasta las 11 de la noche y Juan me apagaba a veces las luces para que deje de practicar porque basta, Lito, dejá, que tenemos que irnos y el Juan Garelo me decía y encima lo vas a lesionar pero vamos a patear otro poquito más y los chicos se quedaban y uno le ponía todo el amor y bueno ahora tenés la satisfacción de decir que todos esos chicos te saludan te dicen hola Lito nos enseñaste esto nos enseñaste aquello nos enseñaste que también uno lo emociona cuando le dicen nos enseñaste a respetar al contrario nos retabas pero bueno nosotros íbamos al club y aprendíamos que antes no te dábamos bolillas pero ahora y bueno y esas son satisfacciones que no cualquiera las puede tener y ojalá que le pongan todo el amor yo digo siempre que hay que ponerle amor para hacer todas las cosas y dejate una generación de largos jugadores que debe jugar mucho tiempo en primera división de libertad desde la crianza de división inferior canteranos propios cosa que hoy no se ve canteranos propios equipos completos con chicos nacidos en libertad lo que pasa que también había una conjunción no es cierto estábamos bueno nosotros ayudábamos pero también teníamos la dirigencia algunos dirigentes que querían que siempre quisieron unos que le llevaba el proyecto unos que lo entendían y los chicos que lo aplicaban bien entonces vos y vos tenés todo eso pero la cabeza es la que manda si vos la cabeza te escucha a vos vos le decís mirá dentro de 5 años vamos a salir campeón de la liga rafaelina con que con todos jugadores del club pero vamos a hacer un proyecto si no lo cajonean si no lo cajonean que pasó en el 87 agarramos con un trabajo muy muy ordenadito con dirigentes muy muy responsables muy buenos tanto en inferior como en primera aguantaron todo un proyecto después se vendieron 4 o 5 jugadores se compró el predio se hizo un montón de cosas pero tenés que haber una 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 generación digamos llamémosle así de 5 o 6 años que vos tenés que arrancar y que todo el mundo esté en la misma alineación a Libertad le salió bárbaro le salió bárbaro porque yo te puedo nombrar muchos jugadores y después también había dirigentes que uno también le proponía nosotros fuimos a jugar muchos torneos afuera cuando eran chicos cuando eran un poco más grandes ahí creo que hay una foto cuando estuvimos en San Martín de Tucumán cuando y no eran pibes de 10, 11 años nosotros si yo los sigo sosteniendo de 10 hasta 12 años que hay muchos que me dicen eh pero no pues yo quiero que el chico a los 12 años no gane los trofeos que mis hijos estaban llenos yo quiero que el chico juegue de 12 años para arriba cuando a él le va a interesar cuando al club le va a interesar y si tiene la posibilidad de hacer plata va a hacer plata más adelante no cuando tenga 10 o 11 años o 9 o 6 años que van a ganar un trofeo y van a salir campeón pero bueno es una idiosincrasia que no es fácil yo los entiendo a los padres pero no es fácil hacerla entender a todo el mundo la escuelita tiene que ser para divertirse lo que pasa que todo el mundo quiere que salga campeón su hijo a ese cuando vos lo necesitás el club lo necesita el chico necesita y sabe que puede hacer plata hablando de plata y si no para el club le va a servir tiene que ser jugador de 16 años para arriba cambió la historia antes me decían eh pero a los 15 yo jugué al fútbol al primero a los 15 pero uno dos tres pero no todo el mundo y además tiene que haber una camada que se vayan ayudando y todo lo que lo que lo que dijo un poco el Gastón Fosky al otro día o sea era una camada que veníamos jugando siempre juntos se va modificando el famoso equipo de de Danilo Tocelo lo que habíamos traído era al Negro Moya y a Néstor de Grande los demás eran todos chicos del club pero bueno es la idiosincrasia que uno tiene que tener y la cabeza tiene que mandar cierre Víctor si de mi parte Aldito dos cosas primero agradecerte en nombre de Walter nuestro y de la gente que está del otro lado de la pantalla por haber venido un verdadero placer y segundo por habernos dado esta linda idea de hacer recuerdo que funcionó y funcionó de la mejor manera bueno otra más pero bueno a mí a mí me gusta tirar ideas y ojalá que puedan como lo hicieron ustedes como hay mucha gente que a lo mejor no lo toma pero bueno yo me le agradezco mucho no por eso le quiero decir a la audiencia que me invitaron sino porque lo que sí estoy muy muy agradecido por las palabras de mi familia que soy así y bueno y la verdad que me hicieron emocionar yo no me emociono mucho la verdad pero bueno estas cosas sí lo tocan lo tocan al corazón y bueno desde ya gracias a dos amigos como ustedes que bueno y bueno y un consejo que le doy a la gente hablando de fútbol es que que los chicos háganlo divertir jueguen cuando jueguen cuando tienen que jugar cuando el chico sea responsable y el chico quiera llegar a algo si no cuando juegan porque el padre le incite para que vaya a jugar no van a tener éxito padres el chico se tiene que divertir y después cuando él necesite cuando el club lo necesite ahí recién se va a ver y si no un ejemplo claro no cualquiera llega llega al que tiene ganas no el hábil o que ustedes deben saber muy bien cuántos quedaron en el camino y llegan algunos que ustedes dicen y este llegó porque y llega porque tiene constancia y porque tiene ganas así que ese es el consejo que le dejo a muchos padres que que van a ver el fútbol déjenlo divertirse divertirse que se divierta el chico y que se divierta el padre la madre la abuela el tío todos y después cuando el chico necesite ya sea inteligente y ya piense de mano propia ahí va a ser mucho mejor el transcurso del chico y el que tiene la suerte de ser un poco sacrificado va a llegar a hacer algo no es tan fácil llegar arriba gracias Aldito muy amable llévense el tapabocas de sendas soluciones textiles estamos en cero en Sunchal nos seguimos cuidando arrancamos esta semana de agosto junto a todos ustedes nos volvemos a encontrar el miércoles si Dios quiere aquí en la pantalla del 4 siempre fue pegadito a mediodía chau gracias buenas tardes gracias a